Y apenas se sintió ese temblor, Annette Arreola, de nuestra cadena hermana en BC4, se movilizó hacia el Instituto Tecnológico de California Celtic. Así es, ahí la vemos lista. También conversó con los expertos, Alan Husker, y nos tiene más detalles al respecto. Annette, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, Dunia, Enrique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues sí, hemos estado aquí desde las 2 de la tarde, poco después de que sucedió el temblor. Y ya hemos tenido casi 30 réplicas. Este es el doctor Alan Husker, aquí de la Universidad Caltech. ¿Qué nos puede decir de este sismo que vimos hoy? Bueno, fue un sismo de magnitud 4.6. Ocurrió 11 kilómetros oeste-noroeste de Malibú. Y desde entonces, como mencionaste, han pasado 30 réplicas. Los más grandes fueron dos, bueno, uno de magnitud 3 y otro de magnitud 3.1. Y cada vez hemos visto como lo que pasa con cualquier sismo. La secuencia de sismos después, o sea, las réplicas, son menores cada vez y menos frecuentes. Entonces, lo que estamos viendo es van a seguir por un rato, pero al parecer como que está disminuyendo la cantidad de sismos. Ahorita, ¿qué es lo que debería estar la gente en alerta en su casa, precisamente? Porque ya hemos tenido 30 réplicas y ya han pasado unas cuantas horas del sismo inicial. Lo más probable es que no va a pasar nada. O sea, va a ser menos cada vez y ya pasa la secuencia de eso. Sin embargo, siempre ha sido una posibilidad de que es un foreshock, o sea, un sismo que viene antes de uno más grande. Hay pocas veces que esto ocurre. O sea, no deben preocuparse, pero en cualquier momento, como que vivimos aquí en el sur de California, hay que tener vigilancia. O sea, estar preparados, ¿no?, ante cualquier amenaza. Y eso es como una amenaza diario, pues, que puede pasar en cualquier momento. Entonces, tener a la mano el agua, este, el, bueno, tengo el celular cargado, este, porque ahí tenemos todos los contactos. Incluso, este, una manera, digo, la luz, ¿no?, para que se vea en la noche cualquier cosa, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes en cualquier momento, ¿no? Y hablando de estar preparados, también una cosa muy importante es descargar la aplicación Shake-Up, ¿verdad? Bueno, la aplicación, bueno, hay varias aplicaciones. Uno, este, My Shake, es una de las aplicaciones que se puede bajar. Sin embargo, en los Android, en los teléfonos Android, ya tienen el, este, este, está detrás, o sea, está allí dentro del aplicación. Sincronizado. Sincronizado, pero en la, digo, en el, ¿cómo se llama?, en el software del Android, este, se puede bajarlo, pero, este, ahí está. En el iPhone, si hay que bajarlo, no tiene nada. Entonces, es importante. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos su tiempo y, pues, ya sabe, siempre estar preparados. Y aquí van a estar monitoreando toda la noche para esas réplicas que pudiesen continuar. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias. Gracias.